¿Cobró plata? Sí, claro. ¿Indemnización? Sí, porque hizo un juicio. Opina sobre la serie de Coppola y recuerda esos años mozos pero bravos, Jorge Río. Vos preguntás por el tema de la serie, ¿qué te pareció de Coppola? Estuviste hablando un poquito. La serie de Coppola vi un poquito y a mí no me terminó de gustar, pero porque la viví esa etapa, yo estuve ahí adentro. Era el único cronista que había en ese momento, por lo tanto conocí todo eso. ¿Qué sé yo? Lo vi demasiado, demasiado... Juan es un actorazo de carajo. Me parece que fue más por el camino de imitarlo que de interpretarlo. Corriendo la actuación de Juan Minujín, vos viviste los hechos. ¿Están muy ficcionados como se dice? Está agrandado como todo lo que... Coppola cuando te cuenta le pone el IVA y está claro que la influencia de Guillermo. Pero Guillermo es un gran narrador, así que hay que tomarlo como eso. Pero lo que cuenta es verdad. Se quedó corto. Los 90 eran mucho más duros que lo que cuenta de Diego. Hay una anécdota que quizás vos nos podés ampliar si fue así o no, que dicen que vos fuiste con Marcela Tauro al cielo... Sí, y me cargaron a Palomí. Por defenderla. Ni siquiera fue así. Fuimos al cielo, se inauguró al cielo, no dejaban entrar a cámara. Yo era muy amigo de Poli Armentano. Cuando me ve Poli me dice, pasá. Pero sin la cámara. Le digo, no. Y como que yo ahora te diga, entrás sin cámara. Entonces le dije, no, sin cámara no puedo. Y ahí se arma como una discusión y amo a la Tauro. La Tauro de atrás grita, lo que pasa acá, acá vende falopa. Y salió uno de los socios de Poli, un carnicero, creo, tenía un mono así. Se la agarró conmigo y ahí vinieron unos guardias, unos tipos de seguridad, unos patoviques y me pegaron. Me rompieron las costillas. Tuve que ir al hospital a hacerme atender. Grabé, grabamos todo, porque al camarero fue yo, yo me decía, no paré de grabar. Pero agresivo si te rompieron las costillas. Me rompieron las costillas, sí, sí, me ciruraron. Y le gané un juicio a Poli Armentano por 50 mil dólares. Y me compré mi primer auto importante con eso y lo fileté y le decía gracias al cielo. Es verdad, todo. Así que gracias a Tauro compré un auto y todo. Y ella no ganó nada del juicio. Y si no, le pegaron. Bueno, pero te vas a ir conmigo. ¿Me pegaron a mí? Me pegaron a mí por la Tauro, divina. No, no, chicos, la frase de Tauro tratando de llevar, poniendo paño frío, lo que pasa acá adentro venden falopa. No, no, no. Real es algo que no lo maten, chicos. Y Tauro es algo que no lo maten. No, aparte Tauro es cosa que siguió haciendo toda la vida con Real.